Hoy, hoy, hoy hay mi video, ¡hola de verga! Si, mi vida, no, 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 no sé ni escuchar ni ha corrido andamos sin fotos y andamos sin recorridos para las árboles tenemos pa' dar pelea ¡No, no, no! ¡Mira, no! ¡Si la pantera! ¡Ese muestrante vez es el que gana más preciso! ¡No invitamos a nadie, cada quien tiene su oficio! ¡Qué poe! hoy no voy a ver con la de verga mira este güey viene con ellos y no quiso salir el verga es que andas despeinado va porque es joto ay güey que rollo con ustedes güey venimos a preguntar si no teníamos un balón el chota allá arriba güey íbamos a grabar un video ah vayan a seguirnos otra vez no hemos podido subir videos porque güey porque en el 24 nochebueno íbamos a subir videos pero no pudimos subir el video porque porque era menor de edad y lo que no puede decir así ah si güey malo tirar cuete güey tan chiquito que bonito pelo güey le va vamos a ir a autónomo otra vez otra vez a calar el carro del jefe Moy mándale un saludo al jefe Moy un saludo a su padre de parte de su compa Emilio de parte ay al jefe Moy al jefe Moy vamos a ir plebe un pez en muestra esta madre vamos a ir a calar el Sonic otra vez eso así va con todos los poderes va con goma mira va llegando el compa Moy de los antres ah no de los Moy vamos a ir a grabar el Sonic para allá como les digo sigan viendo el video a ver como se pone el pedo para allá va a correr el jefe Moy sin gas con goma me dejó con asiento ahí va este vato es Hudson Hornet el jefe mecánico mire va si trae goma pero si trae asiento va es que es un mirador este vato güey quiere esperar menos tiempo y con asiento a ver cuánto pega y sin gas eh viene Dios o verga no va a querer que duro salió ala eh güey ala salió vamos a ver cuánto tiró a ver a la verga a la verga 16 sin gas a la virga 16 sin gas a tu madre 16 sin gas 16 sin gas a la virga 16 sin gas a la virga 16 y i y salió más perro está y que te que te que le le el de don guapo modis a la chile cuprita este contragol ferre Don Hugo, ahí está, ahí está, piquele, piquele, quiero traigar. Se tardó Don Hugo y merece que va arriba. Y ganó. Ganó, guiro, guiro. Don Guapo pegó un tiempazo a la vrg. 11-6. Para que le lleguen a la oferta, están dos por uno. Y el Cholo ya se hizo veloz. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal jala el aparato del Cholo. Dos por uno. Cholo, 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 cholo. Acá le dejo a Mara, enrola, ande. De aire. Bueno, allá ponle el jefe. El jefe ponle allá. Este tiro va a estar perro. Un carrera S contra el Turbo S. Va a encontrarlo, chico, tío, todo lo que da. Yo le voy al Porsche. A la vrga se fue el gris. Se fue el carrera ese. ¿Cómo es? Se frenó. No, no, no. No puedo ir, por favor. Oiga, ¿usted que se le fue el Jimmy en la duna? A la vrga. Todos preguntan, es el morro que se le fue el Jimmy en la duna. Ah, sí, es el famoso Cholo. Él es Telardo, un guapo contra el Cholo. El Cholo es Jato. De perdida a miado, de hecho. De perdida a miado. La senda es el que pierda. Cholo contra los nudos. ¡Oigan! No, hombre, se durmió. Se durmió. Aquí tenemos a mi compa. Allá, verga, a la pajarita. Quebrame esa verga, patínelo. Es el de Chinocho, ¿no? Sí, es el de Chinocho, ¿no? Sí, es el de Chinocho, ¿no? Sí, es el de Chinocho. Está medio flanco, a la vrga, güey. Ahí está en un pizón, perrazo. ¡Vamos, vamos, uno! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Carrae itálica! ¡Carrae puntero! ¡Eso es verga! ¡Valeo verga! ¡Perdió mi compa! Mira, este vato es el causante de que anda en la itálica aquí rebelde. ¡No, no! ¡Se vio pensando! ¡Vámonos, vámonos! ¡Guerra de gol, porro! Ganó en el rojón. ¡Ah, verga! ¡Lo va alcanzando! ¡Vamos, a la verga! ¡Vverga! ¡Sí! ¿Cómo les vamos a prender la gasolina? ¡El niño tizón! ¡Ey! ¡Está en Chile hasta Goma! ¡Vamos! ¡Vallá, no lo vayamos! ¡Ahora sí va con gas! ¡Vamos, gas! ¡Vamos, gas! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Fuguis ahora sí! ¡Ay! ¡Ahí salió el ticket! ¡Ahí salió el ticket! ¡Este güey! ¿En qué viene güey? ¡En un zurillo, verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya virga! ¡En un señor zuru viene, verga! ¡Vamos, verga! ¡Este se oye bien perro el zurillo! ¡Es un zurillo! ¡Abre el cofre! ¡Abre el cofre! ¡Abre el cofre! ¡Ten luz! ¡No! ¡No le puede abrir el cofre! ¡Abre el cofre! ¡Guacha! ¡El zurillo! ¡Ay! ¡Pau! ¡Viverga! ¡El zurillo! ¡Trae con queso! ¡Vamos para acá a ver el azulón! ¡Hoy te damos una vuelta! ¡Vaya, verga! ¡Vaya! ¡Vaya, verga! ¡Vame arriba, los guapos! ¡Vamos, verga! ¡Con este video le vamos a cerrar ya el video del día de hoy porque no traigo carga! ¡Eh, güey! ¡Salud a sus fans! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi compa Florentino Favela! ¡Eeeeh! ¡Oye! ¡Oye! ¡A los guapos! ¡Vamos a la verga! ¡Ah, don guapo! ¡Hey! ¡Tiene fans! ¡Tiene fans de acá! ¡A tuya, virga! ¡Guapo! ¡Vale, dale, dale! ¡Tiene igual el guapo! ¡Sí! ¡No es el guapo rosa, verga! ¡Es un guapo! ¡No es el guapo rosa, verga! ¿Estás ciego? ¡Qué onda! ¡Arriba! ¡No es el guapo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No va a ganar, pero pues va a correr! ¡Dale, chanza! ¡No! ¡Vaya, primero! ¡Ya, hola, hermano! ¡Valeo verga, don guapo! Pero tiene fans, esperando... ¡Tiempo, tiempo! 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 Oye, oye, oye ese se robó el video bola de vergas se acabó el video a la verga se acabó y se pusieron buenos los piques aquí andan mis compas ¿Quienes esperas? El pibes suscríbanse denle like activen todos los poderes a mi caborde de mails aquí es puro desmadre pero oscura de la buena y aunque penitas vamos que otro apodo ya les suena por los manos conocen y escuchen bien el corrido andamos en las motos y andamos en recorridos ¡Vamos!